¿Qué es lo que se va a hacer? Procuro asegurarme de dar todas las gracias sin guardarme ninguna. Me gustaría irme reverenciando esto que no comprendo y que se llama la vida, atravesando a cada ser sintiente. Me gustaría no ser indiferente a ninguno de ellos, en vez de esperar tanto, no serles indiferente a ellos. Gracias.